El presidente de la Canacintra en Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, señaló que quedaron pendientes en la administración de Alfonso Martínez, pero espera que Raúl Morón les dé continuidad a las obras para que no queden a medias. En la entrevista refirió que si bien Morelia no es el municipio que se desea, es importante que la nueva administración de Raúl Morón dé continuidad a las obras etiquetadas y en proceso para que no se queden a medias. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Michoacán indicó que también se debe revisar la estrategia de seguridad para que se le dé continuidad, ya que genera incertidumbre la falta de coordinación que se tendrá durante los próximos cambios de gobierno, lo que puede repercutir en hechos de violencia durante el periodo de cambio o adaptación de la nueva administración. De igual manera destacó logros de la administración de Alfonso Martínez, como son el dejar menos deuda de la que se encontró al arranque de la gestión, así como el dejar un municipio con más dinero en tesorería, con mayor producción de turismo y más empleo, al coadyuvar en las condiciones para que la iniciativa privada generara dichos empleos. Aunque también señaló que quedan pendientes temas en el sector industrial, algunas construcciones y pagos a proveedores que se tienen que evaluar y dar continuidad con la nueva administración morenista. Jessica Aguirre, respuesta.